Nos congregamos en la tarde de hoy para orar junto a toda la Iglesia con la oración oficial, la oración litúrgica, en la hora de vísperas. Lo hacemos en esta oración de intercesión. Acompañados de la intercesión de nuestra Madre Santa María, vamos a orar, decía, junto con toda la Iglesia. Es Cristo el que ora con nosotros, en nosotros y por nosotros. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendita tu María, Madre de Dios Redentor, y Madre de la Iglesia, bendita, porque aceptaste la palabra del Señor, y conduciste al mundo la luz. Bendita tú, bendita tú, bendita tú. Tú, coronada de esplendor, con alegría cantamos tu alabanza, con la esperanza de estar junto al Señor, y junto a ti María, bendita tú, bendita tú, bendita tú. Amado Santa María, Madre de Rianzarés, bendita tú, bendita tú, bendita tú. Lectura del libro del cantar de los cantares, mientras sopla la brisa y se alargan las sombras. Me voy al monte de la mirra, iré por la colina del incienso. Toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto. Me has enamorado, hermana y novia mía. Me has enamorado, con una sola de tus miradas, con una vuelta de tu collar. Eres jardín cerrado, hermana y novia mía. Eres jardín cerrado, fuente sellada. Tus brotes son jardines de granado, con frutos exquisitos. Nardo y enebro y azafrán. Canela y cinamomo, con árboles de incienso, migra y aloe. Con los mejores bálsamos y aromas. La fuente del jardín es pozo de agua viva, que baja desde el Iban. Brevemente, porque estamos de pie y es incómodo realmente ponerse así. Descubrimos a María hoy, de una manera especial, como fuente de la salvación. Siempre se han utilizado varios títulos relacionados con la fuente María, como fuente de agua viva, fuente de caridad, de clemencia, de gracia, de misericordia. Acabamos de escuchar la lectura del Cantar de los Cantares. Fuente sellada. Santuario se llama a esa mujer, a esa novia, a esa esposa, que al fin y al cabo refleja la iglesia y, de una manera o de otra, decir María siempre, es decir, la iglesia. Santuario por excelencia, en donde está ligado al tema de la fuente y del agua y que muchos de nosotros hemos visitado, en Lourdes, precisamente allí se experimenta la gracia bautisma. Siempre que hablamos de agua, hablamos de bautismo, hablamos de la fe, hablamos del Espíritu Santo. Os invito a contemplar hoy a María en su maternidad divina, porque ella, le podemos llamar fuente de salvación, porque nos dio, precisamente, nos abrió el manantial de la salvación que es Cristo, el Señor. La verdadera fuente de agua viva es Jesucristo, Él es el único salvador de donde nos viene, al fin y al cabo, la misericordia y el amor de Dios, que se ha hecho carne de nuestra carne, de las entrañas purísimas de María Virgen. Y junto a esta maternidad de María, por la que se nos ha abierto el manantial de la salvación que es Jesucristo, la maternidad espiritual de la iglesia. María apaga la sed de los fieles, ofreciendo la fuente de la salvación, como hemos dicho, que es Cristo. Esa fuente de la salvación que brota del costado abierto de Jesucristo en la cruz, del cual manó agua junto con la sangre. El agua es signo también de la efusión del Espíritu Santo. Siempre que aparece el agua como signo de salvación, aparece la gracia del Espíritu. Por el Espíritu, al fin y al cabo, se realizan los sacramentos, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, el perdón y la misericordia en el sacramento de la reconciliación, la unión de los esposos, la curación y la unción de los enfermos. Es, al fin y al cabo, el Espíritu el que hace de María, precisamente, la Madre de Dios y Madre nuestra. Que ese mismo Espíritu que invocamos en esta tarde, se derrame sobre nosotros y nos haga crecer cada vez como más y mejores creyentes. Que así sea. Por mis besos que decía que te amaba, poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan de perdir, por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo conmigo. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me vendía su nariz, sonriendo desde lejos te esperabas. En la mesa la comida, aunque alienten el malte, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. siéntate y así se pueden colocar mejor siéntate un poquito más allá así un poquito más allá 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 un poquito más allá